hoy es hoy es mi acto hoy es mi acto de mañana nos presentamos en el auditorio nacional en esta ocupación que yo me siento tan orgulloso de decir y formó parte de ellos la típica gracias muchas gracias gracias a tu esposo que está en el cielo con papá dios pero gracias a todos los integrantes de orquesta son profesionales tienen mucha energía positiva y no cojan nada que hay quien echa a ver que ellas sin veros los delquilan así que ponte la esquina sobra cerveza y ron esto si es un party es un pollo y te lo digo con el coro si a mi manera esto es una fiesta es una gozadera el que no vino a bailar a tomar y a gozar para afuera esto es un baño con salsa hasta las 10 de la mañana la típica con agua y pan oye parte barca conmigo quisiera quedarme joder pero la rumba me llama no me esperes que vengo tarde el barrio esta que arde ya no me esperes que vengo que no deje porque las 14 de la mañana la típica que es la milita yo no te aguanto que no deje hasta las 21 de la mañana la típica lo que sugerta hay en la Muchas gracias por ser parte de mi sueño, gracias a la típica, me hicieron muy bien, se lo retomé.